Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal donde florecen como glicinas las lindas vivas de adelantar donde la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malbón y bajo el cielo de luna llena duerme en la chata del corralor Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental Soy de ese barrio que toma mate, bajo la sombra que da el parral en sus ochavas compadres de mozos, tiré la nada por un loco amor quemé los ojos de una maleva, la ardiente ceba de mi pasión Nada hay más lindo ni más compadre que mi suburbio mure murador con los chimentos de las comadres y los piropos del picaflor Vieja barriada que fue cantarte de mis arrojos de juventud Yo soy del barrio que vive aparte en este siglo de neulú Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental Soy de ese barrio que toma mate, bajo la sombra que da el parral en sus ochavas compadres de mozos, tiré la nada por un loco amor quemé los ojos de una maleva, la ardiente ceba de mi pasión Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de una rama No se llamaba nunca más calanté la misma ¿Se porhar no hacer nada por uno? Gracias.